Bueno, este 2017 es maravilloso, nace para Informa la oportunidad de estar vinculado al Bogotá Fashion Week a través de la productora general que es CREARE y en la cual hacemos un vínculo para el manejo de todo lo que es el backstage. El backstage es un mundo fascinante, infinito, lleno de movimiento, de acción, de modelos, de maquillistas, de diseñadores, vestuaristas y todo se arma, se monta y se vive en el backstage para que en determinado momento haya unos segundos en que se diga acción y empieza el show. Entonces es un backstage que vive 12 horas del día antes del evento y más o menos trabaja con un tiempo de 4 meses con anterioridad al proyecto. El proyecto inició en enero, ya pasó por la primera etapa que es el casting y en el casting pues es maravilloso porque se buscan todos los mejores rostros y pasarelas de Colombia. Bueno específicamente el Bogotá Fashion está apoyando a los nuevos talentos, no solo a los diseñadores sino a los nuevos talentos del modelaje y es una semana de la moda que se caracteriza precisamente en la participación, en una muy alta participación de las modelos New Face. Un 70% de las modelos son New Face. La característica es que es todo Colombia, así el evento sea Bogotá y esté como marcado la ciudad de moda Bogotá. La convocatoria de casting fue a 23 agencias de modelos de todo el país, Cali, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Bogotá y la finalidad era encontrar esos nuevos rostros del modelaje con unas características muy básicas y muy fáciles como son una estatura mínimo de 1.75 a 1.80 tallas 8 o quizás tallas 6 pero fundamentalmente para que me entiendan que es una talla 8 estamos hablando de 92 de cadera. Mujeres altas, delgadas, cuellos largos, una contextura de los hombros como si fuera un gancho porque realmente son mujeres para pasarela. Y en la parte masculina vamos con hombres un poco de edad, un poco más adultos. Estamos por una onda según los diseñadores que en este caso nos van a presentar Lina Cantillo, Juan Pablo Socarraz, Custo Barcelona. Nos están solicitando un casting como de unos 28, 32 años porque se quieren dirigir un poco como a un hombre contemporáneo, un hombre adulto contemporáneo. Y les cuento la noticia, el casting tuvo una convocatoria infinita yo diría porque ha sido el casting más grande que se ha presentado en Colombia. Participaron 425 modelos, se realizó durante todo un día y pues el resultado fue magnífico.